Música Sí, contento sobre todo por la victoria en casa Estamos haciendo muy fuertes en casa, tres partidos en casa y tres victorias Creo que el domingo hicimos muy buen partido, manejamos muy bien el balón Fuimos contundentes y eso es bueno para el equipo, que siga asomando Pumas es un rival fuerte, aparte está acostumbrado a jugar a ese horario La altura en México es muy parecida acá, entonces va a ser un rival muy fuerte Que va a venir con mucha intensidad, porque aparte viene a perder contra Monterrey Entonces hay que esperar un muy buen partido y muy intenso el domingo Bien, creo que la competencia le hace bien al equipo El que ande bien todos los jugadores en todas las posiciones es bueno El que le toque jugar, que lo haga muy bien, eso es en beneficio del equipo Y que siga siendo buena y que todos sigan compitiendo de la misma forma que lo están haciendo Sí, claro, y empezar el torneo de esa forma ahorita en primer lugar Creo que te da más confianza para encarar los juegos Viene otro juego de local, que tenemos que sacar otros tres puntos y seguir en la parte alta de la tabla Sí, pero es un equipo que no deja de luchar, lo vimos en el partido contra Monterrey Con uno menos, siguió luchando, estuvieron cerca de meter el gol Es un equipo que no baja los brazos, creo que tenemos que tener cuidado en eso Que es un equipo joven, que tiene mucha intensidad Entonces manejar eso, que ellos van a salir a presionar Que va a ser un partido muy rígido en todas las zonas Y que tenemos que ser muy contundentes arriba y tocar mucho la pelota Sí, tenemos que sacar ventaja porque a los equipos les cuesta jugar aquí a las 12 del día La altura que hay en Toluca es difícil También el calor Pero como lo comenté, Pumas es un equipo que acostumbra a jugar a ese horario Entonces va a ser un partido muy parejo, muy rígido como comenté en media cancha Y hay que sacar ventaja que estamos haciendo bien las cosas arriba Estamos siendo contundentes y estamos recibiendo pocos goles